Hola, buenos días. Sean todas y todos bienvenidos al presente contacto en directo. A esta hora el jefe del bloque parlamentario de la patria ofrece declaraciones. Mariana Mata Dugarte nos informa. Mariana, te escuchamos. Buenos días. Buenos días, Yosmari. A ti y a todas las personas que nos sintonizan a esta hora, cuando son exactamente las 9 y 33 de la mañana, el día de hoy el bloque parlamentario de la patria se ha reunido con la finalidad de fijar postura ante la sentencia que dictará el Tribunal Supremo de Justicia ante la petición de la oposición venezolana de solicitar la reforma parcial del reglamento de interior y debates de la Asamblea Nacional. A continuación vamos a escuchar declaraciones de Héctor Rodríguez. Sí, buenos días a todo el pueblo venezolano. Feliz domingo para todas y todos, para todas las familias venezolanas, para toda la juventud, las mujeres, los trabajadores, los niños de la patria, desde los diputados y diputadas del bloque de la patria queremos desearle un feliz domingo en familia a todo el pueblo venezolano. Nuestro saludo, nuestro abrazo, muy pendientes de la situación de las lluvias a nivel nacional, monitoreando con todos nuestros diputados y diputadas principales y suplentes y ayudando en la medida de nuestras posibilidades. Primero, antes que todo, queremos felicitar al pueblo de Venezuela, al gobierno del presidente Nicolás Maduro, ya que el día de ayer el pueblo venezolano asumió la presidencia de UNASUR. Una obra de nuestro comandante Chávez, una obra que además va en dirección de consolidar el proyecto de Bolívar. Cuando decimos que somos bolivarianos no es una idea suelta en el aire, una idea con sustento histórico, que tiene que ver con el proyecto de una patria grande, de una patria hermosa, que haga equilibrio en el universo, que haga equilibrio en el mundo, que nos ponga a jugar un papel protagónico en el tablero internacional. Tiene que ver con la justicia, con la mayor suma de felicidad social. Tiene que ver con una actitud antiimperialista. Ese era Bolívar. No es un Bolívar sin ideas, no es un Bolívar, una estatua en una plaza Bolívar que no pensaba. Ser bolivariano es asumir sus ideas y luchar porque esas ideas se hagan realidad. Por eso celebramos la creación de UNASUR, la creación de la CELAC, la creación del ALBA, como continuidad del proyecto de Bolívar y celebramos que el día de ayer la patria bolivariana, la patria de Venezuela, el gobierno bolivariano de Venezuela, todo el pueblo de Venezuela, hayamos asumido la presidencia de UNASUR. Estoy seguro que todos trabajaremos para consolidar esta instancia y para consolidar el proyecto de Bolívar. Hoy nos hemos reunido, el bloque de la patria, nos han nombrado a este grupo de diputados y diputadas que me acompañan como voceros del bloque de la patria, porque como ustedes saben, en las últimas horas ha salido una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que se pronuncia sobre el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Y hemos querido hacer público, después de un profundo análisis, estudio que hemos hecho de forma colectiva, los distintos diputados y diputadas, nuestra visión sobre esta sentencia. Importante aclarar primero quién solicita esta sentencia, quién acude ante el Tribunal Supremo de Justicia y en qué tiempos acude. Acuden diputados y diputadas, a lo mejor la mayoría que se podría nombrar, tal vez son de los más conocidos y son de los principales dirigentes de los distintos partidos de la mesa de la unidad. Entre ellos está quien para el momento en que se inicia esta acción jurídica, era diputado. Muchos deben recordarlo por esa imagen, tomando dinero, esa imagen de la corrupción. Quienes hoy quieren acusarnos a los chavistas de corruptos, son los corruptos de toda la vida. Nosotros estamos acá, no por el dinero, no por el poder, estamos acá porque creemos en las ideas de Bolívar y de Chávez. Y no van ahora los corruptos de toda la vida vestirse y transformarse y querer acusar el mismo ladrón diciendo por allá va el ladrón. Son esa derecha que ha robado al país históricamente y que quiere volver a robar al país. Más nunca van a poder gobernar este país. Juan Carlos Caldera, Eduardo Gómez Sigala, de la ranza y oligarquía venezolana, María Corina Machado, Alfonso Marquina, Miguel Pizarro y Edgar Zambrano. Son los diputados que en el 2011 introdujeron esta demanda, este recurso, en contra de, en aquel momento, la modificación que se hizo al reglamento de interior y debate. Y es importante también resaltar que lo acompañaban los abogados Ramón Guillermo Aveledo, quien, como ustedes saben, fue coordinador de la mesa de la unidad. Jesús María Casal, quien además actualmente es el consultor jurídico de la Asamblea Nacional. Es decir, estos abogados y estos diputados introducen un recurso en el 2011. Y desde el 2011 para acá, todos los años, incluyendo este año, 2016, han insistido ante el Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie. Por eso es que no puede ahora la oposición, de forma incoherente con lo que ha sido su argumentación, decir que desconocen este recurso introducido por ellos mismos, por sus más destacados dirigentes y abogados. Están claramente involucrados en las posiciones formales de la mesa de la unidad. Es decir, actores claros y tiempos claros. Hasta este año han insistido en la necesidad de que este recurso sea asumido por el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué argumentaban en aquel momento? Bueno, temas como lo que tiene que ver con la convocatoria a las sesiones. Ellos decían que las sesiones se convocaban con un tiempo tan corto que no permitía a los diputados de la oposición prepararse para los debates. Decían temas con la modificación del orden del día, temas con el tiempo del debate, con la consulta popular y con el impacto económico. Cuando uno analiza cómo ellos en estos meses, ellos fueron electos el 6 de diciembre, asumieron los primeros días de enero, el 5 de enero, 6 de febrero, 6 de marzo, 6 de abril, próximamente 6 de mayo. Es decir, tienen unos 5 meses de electos. De electos cabalgando sobre una gran emergencia económica que está viviendo el país. Ellos han tratado de desconstruir una narrativa de que es culpa de Chávez, que es culpa de Nicolás, que Chávez es el papá del niño y por eso no hay agua, no hay electricidad, que Nicolás es responsable de que hayan bajado los precios petroleros para tratar en tiempos de emergencia, achacarle todo, toda la culpa al gobierno. Pero la realidad no se puede tapar. Han bajado los precios petroleros. De 3.500 millones de dólares mensuales que recibíamos en el 2014, estamos recibiendo entre 70 y 100 millones de dólares mensuales. Por el contrario, el esfuerzo que está haciendo el gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro, para en esta gran dificultad, proteger al pueblo venezolano, proteger a la familia y que continúe la gran obra social que lleva la revolución, no se paren las misiones, no se paren las viviendas, no se paren el pago de maestros, de maestras, no se paren barrio adentro salud, es indiscutible el esfuerzo que se ha hecho. ¿Qué esperábamos los venezolanos, las venezolanas? Que la oposición venezolana en tiempos de emergencia, no se volviera chavista, pero dijera vamos a parar un momento la pelea, vamos a parar un momento nuestras aspiraciones personales y nos ponemos a la orden, no del presidente, no del gobierno, del pueblo, para superar esta emergencia, que es lo que haría cualquier familia. Si una familia deja de recibir 3.500 bolívares de ingreso y pasa a recibir 100 bolívares, toda la familia se abrazaría y diría vamos a trabajar juntos, vamos a dejar de pelear para salir de esta emergencia. Sin embargo, hemos visto una oposición que no ha tenido esa actitud, sino que se ha comportado de forma miserable. Y ha dicho, vamos a aprovechar esta emergencia, vamos a tratar de generar más caos para tratar de tumbar el gobierno y tomar el poder. Es lo que hemos visto en estos cinco meses. Ellos nos prometieron a los venezolanos que el 6 de diciembre haríamos la última cola. De cinco meses después no hemos visto una acción, una sola, que sea útil para superar el problema de la emergencia económica. Lo que hemos visto es una pelea entre ellos. ¿En qué estado de Venezuela no se está peleando la oposición? A ver quién es candidato o candidata gobernadora. Una pelea entre ellos a ver quién es el candidato presidencial, que si es por la enmienda, que si es por el referéndum. Y no se ponen de acuerdo entre ellos para ver qué fórmula le favorece más a un candidato o a un partido o a otro partido. Tristemente es la realidad de la oposición venezolana que hoy tenemos. Y han hecho un uso abusivo, irresponsable, prepotente del poder que el pueblo les ha dado en la Asamblea Nacional. Hemos visto propuestas de ley sin ningún impacto económico, de forma irresponsable y populista. Hemos visto propuestas de ley que no han sido consultadas absolutamente con nadie. Yo le pregunto a usted, venezolano o venezolana que nos escucha, que nos ve, usted ha sido consultado sobre la propuesta de ley para liberar asesinos y corruptos, la ley de amnesia criminal. Usted ha sido consultado o consultada, lo han llamado por teléfono, lo han invitado a una asamblea, le han tocado la puerta, le han entregado algún tipo de encuesta, algún propuesta de borrador de ley sobre la propuesta de ley que busca privatizar las viviendas, que busca parar la misión vivienda. La respuesta de la gran mayoría de los venezolanos es que no. Es una actitud prepotente de la Asamblea Nacional. Actitud prepotente que ahora se repite al salir esta sentencia solicitada por los dirigentes de la Mesa de la Unidad, por los abogados de la Mesa de la Unidad. Tan es así que los dos abogados son quien coordinaba la Mesa de la Unidad y quien hoy es consultor jurídico de la Asamblea Nacional. Son los argumentos de la oposición. No puede venir ahora el señor Ramos Ayub en su histeria cada vez que se siente presionado responde, actúa, escribe, habla con una actitud histérica que empieza a preocuparnos a la mayoría de los venezolanos porque no es la histeria de cualquier ciudadano, es la histeria del presidente de un poder. Parece que la presión le ha afectado. Yo lo llamo a la calma, a que se tome un tecito de moringa, a que entienda la responsabilidad política y el momento político que tiene. Usted está ahí en nombre de todos los venezolanos, debe tener mayor calma, mayor cordura. Esto es una acción jurídica solicitada por ustedes, solicitada por su consultor jurídico, por sus diputados, donde el Tribunal Supremo de Justicia le está dando la razón a ustedes. Nosotros desde que llegamos a la Asamblea Nacional hemos acatado a plenitud el reglamento de interior y debate. Quienes lo han roto son ustedes, en reiteradas ocasiones. Quienes presentan propuestas de leyes sin su impacto económico son ustedes. Quienes presentan propuestas de leyes sin consultar con el pueblo, consultar con los ciudadanos son ustedes. Son ustedes los que reiteradamente rompen las reglas del juego. Y tiene que ver con la actitud que ustedes han tenido históricamente de desconocimiento del orden jurídico, del Estado de Derecho, del desconocimiento de las instituciones con su actitud golpista. ¿O acaso no son ustedes quienes fueron parte del golpe de Estado del 2002, por el cual ya Chávez les dio una amnistía a muchos de ustedes? ¿Acaso no son ustedes los que propiciaron el paro petrolero? ¿Acaso no son ustedes los que propiciaron la guarimba de la Plaza Altamira? ¿Acaso no son ustedes los que mandaron a descargar la rabia porque habían perdido una elección como niños malcriados y se le costó 14 muertos al pueblo venezolano? ¿Acaso no son ustedes los que después de haber sido derrotados en las elecciones municipales, donde el chavismo sacó más del 70% de las alcaldías, más de un millón de votos de diferencia, y el presidente les extendió las manos y los convocó a Miraflor y les dijo vamos a trabajar juntos? Después de una inmensa victoria, ustedes convocaron a la salida, a la guarimba, que costó muertes, desgollado, que estuvo al punto de llevarnos a una guerra civil, donde quemaron centros de educación inicial y durante dos, tres meses pusieron en tensión a todo el pueblo venezolano y la respuesta de ustedes ante esa violencia fue el que se cansa pierde. Y ahora dicen, no, yo no tengo nada que ver con eso. No, si ustedes son responsables directos de esas acciones violentas que estuvieron a punto de llevarnos a una guerra civil. Tienen una actitud permanente de desconocimiento del Estado de Derecho. Y cada vez que pierden una elección el CNE no sirve. Hoy, cuando el Tribunal Supremo de Justicia dicta una sentencia o dicta alguna sentencia para respetar la Constitución, para respetar el Estado de Derecho, ustedes desconocen al Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, aspiramos nosotros, los diputados de la patria, aspiramos los ciudadanos venezolanos de bien que ahora que el Tribunal Supremo de Justicia les da la razón en algo que ustedes solicitaron, por lo menos esta sentencia la reconozca. Y empiecen a asumir su responsabilidad con altura del momento histórico que estamos viviendo. Dejen un rato la pelea interna que tienen. Dejen un rato la aspiración desbocada de poder que tienen. Y entiendan que el pueblo venezolano, lo que ahorita nos pide a los dirigentes políticos es que nos pongamos a trabajar para superar las dificultades que estamos atravesando. Si ustedes quieren insistir en que todo el problema es del presidente Nicolás Maduro, si bajan los precios del petróleo, si hay un problema ambiental a nivel mundial que genera una gran sequía y eso afecta la electricidad, todos los problemas son del presidente Nicolás Maduro. Insistan en esa ruta. El pueblo lo que también está observando es quién está trabajando, quién propone una agenda bolivariana, quién se despliega por las calles, quién está trabajando para solucionar los problemas, no para aprovechar los problemas, para sacarle beneficio político electoral. Así que nosotros asumimos, como hemos asumido todas las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, incluso aquella que dijo que en el 2002 no había un golpe de Estado, sino un grupo de militares preñados de buenas intenciones. Por supuesto que esa sentencia no nos gustaba a los bolivarianos. La acatamos con responsabilidad en aquel momento. Esta sentencia también la vamos a acatar, como hemos acatado además el reglamento interior de debate desde que llegamos, a pesar de los reiterados abusos, desproporciones que ha tenido la directiva de la Asamblea Nacional. Y hacemos un llamado a los diputados de la oposición a que entiendan el momento político que estamos viviendo, a que asuman con responsabilidad el papel que les dio el pueblo venezolano, a que cumplan con su promesa. Prometieron, su promesa central fue que iban a acabar con las colas. Y no han hecho absolutamente nada en esa dirección. Y sabemos que no lo pueden hacer, pero por lo menos inténtenlo. Por lo menos dejen dedicarle su tiempo a pelear a ver quién es gobernador o a ver cómo sacan a Nicolás. Y pónganse, aunque sea, a sembrar un tomate, a construir una vivienda. Aunque sea una. Ustedes tienen 40, 50 alcaldías, tres gobernaciones, tienen la Asamblea Nacional, tienen un montón de empresas que los acompañan y los financian a ustedes. Pongan todo eso a producir. Y estoy seguro que el pueblo venezolano se los va a reconocer, si tienen un poquito de altura. Así que nosotros vamos a asumir y acatar esta sentencia a plenitud. Esperamos que esto contribuya a que ustedes ejerzan, la oposición ejerza con mayor responsabilidad. Y hacemos un llamado a la coherencia política de la oposición y a la calma del señor Ramos Ayub, que anda como desesperado, llamando, gritando, anda como loco. Parece que empezará a tener demencia senil. Yo llamo a la responsabilidad. Es momento de responsabilidad histórica. Muchísimas gracias a todas y a todos. Comenzamos con la ronda de preguntas. En este momento participa Mariana Matadugarte, de Venezolana de Televisión. Diputado, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Feliz domingo. Quisiera saber la postura del bloque parlamentario de la patria ante las recientes acciones de diputados de la oposición con respecto al día jueves, específicamente, al encadenarse en el Consejo Nacional Electoral. El día, ese miércoles, estaba pautada una sesión para las diez y media. Posteriormente, media hora después, declararon suspendida la sesión cuando el reglamento de Interior y Debates no lo presenta de esa forma. Igualmente, también quisiera saber la postura del bloque de la patria ante el llamado que hicieron los diputados de oposición para el día miércoles concentrarse en todos los consejos nacional electorales del país. Sí. Mira, la suspensión de la sesión fue el día jueves. Yo quiero además resaltar que el día miércoles tampoco tenían corum. Ellos violaron el reglamento de Interior y Debates el día miércoles. El reglamento dice que a la hora que la sesión fue convocada debe iniciarse la sesión. Si no hay corum, debe darse media hora de receso y si a esa media hora después no hay corum, debe suspenderse la sesión. Ellos, para tratar de hacer corum, no iniciaron a la hora establecida, convocada por ellos. Nosotros no le ponemos a ellos la hora. Ellos dicen a qué hora se convoca, cuándo se convoca. Se extendieron más de media hora después. Es decir, en ninguna de las horas establecidas en el reglamento de Interior y Debates ellos tenían corum al miércoles. Lo hicieron violando el reglamento casi a mediodía. Si tú revisas a qué hora empezó la sesión del miércoles, empezó casi dos horas después de la hora convocada por ellos. Y el día jueves tampoco tenían corum y la presión los obligó a suspender. Ellos después dijeron que es que nosotros no entramos. Nosotros no somos mayoría en la Asamblea Nacional. Quienes son mayoría son los dirigentes de la oposición. Tienen 109 diputados. Hacen mayoría con 84 diputados. Es decir, imagínense cuántos diputados de la oposición faltaron el día miércoles y faltaron el día jueves para que ellos no tengan coro. Y no es la primera vez que eso pasa. Ya ellos han suspendido sesión. Es decir, tenemos una oposición, no solamente que nos mintió a los venezolanos, porque nos dijo que votando por ellos haríamos la última cola el 6 de diciembre, y no han hecho absolutamente nada en esa dirección, sino que además tenemos una oposición sumamente floja. La oposición venezolana no está pendiente de los problemas de los venezolanos. La oposición venezolana, como lo hemos visto, está pendiente a ver cómo pelean entre ellos, a ver quién es candidato o candidata a gobernador, quién es candidato o candidata a presidente, y cómo sacan sus presos por corrupción o por asesinato. Porque nadie en este país tiene duda, por ejemplo, que el gobernador del Zulia, que sale públicamente en llamadas ofreciendo relojes, dinero, que es acusado de corrupción por un actual diputado de oposición, es corrupto, nadie tiene duda de que hay responsabilidad en hacer un llamado político a una salida violenta que durante tres meses generó muertos, más de 40 muertos, más de 800 lisiados, degollamiento de motorizados, quema de Simonsito, que yo insisto en esta pregunta, así me digan que soy repetitivo, que habría pasado en este país si esos niños, esos 90 niños que estaban en Simonsito se hubiesen quemado. ¿Y eso es responsabilidad de quién? La oposición dice, no, pero es que nuestros dirigentes no convocaron a eso. Está bien, pero si pasa un mes, dos meses, tres meses, y le preguntan que qué opina de lo que está pasando, y su respuesta es, el que se cansa pierde, no me digas que no eres responsable directo. Porque si tú haces un llamado político y te malentienden tus seguidores, tú tienes que salir a decir, no, paren, eso no es lo que yo estoy convocando. Ahora, si yo hago un llamado político y me malentienden mis seguidores, y mi actitud es, adelante, el que se cansa pierde, yo soy responsable de lo que están haciendo mis seguidores. Ah, entonces ahora ellos van a venir a decir que el pueblo les dio una mayoría para que liberen a esos delincuentes. Es un tema de la paz del país, un tema de la paz de nuestros hijos. ¿Cómo diferencias tenemos? Sí, vamos a tener históricamente. Ahora, ¿cómo administramos esa diferencia? ¿Por la vía democrática o por la vía de la violencia? Porque esa guarimba fue convocada después de un proceso electoral, donde una fuerza política tuvo una victoria. Es como si nosotros convocáramos a una acción violenta después que tuvimos una derrota el 6 de diciembre. No, la tuvimos, tenemos que asimilarla, tenemos que corregir, tenemos que revisar dónde fallamos y reconstruir nuestra mayoría, como pasó cuando perdimos la reforma constitucional. La asumimos, revisamos, corregimos y volvimos a tener victoria. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Corregir las prácticas políticas, la forma de ser política y en las próximas elecciones estoy seguro que recuperaremos nuestra mayoría. Entonces, es una actitud arrogante de la oposición, irresponsable. Lamentablemente, tenemos una mayoría en la Asamblea Nacional que no representa a la mayoría de los venezolanos. Y bueno, las acciones violentas que están haciendo el CNE muestra de eso. ¿Por qué con esa arrogancia que van a encadenarse en el CNE no se ponen en una finca a sembrar tomate, a sembrar papas y ayudarnos a salir de esa emergencia económica? Creo que serían más útiles si hicieran eso. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos y feliz domingo para todo el pueblo venezolano. Escuchamos ustedes entonces parte de la postura del bloque parlamentario de la patria ante este recurso que fue impuesto por la oposición venezolana en el año 2012, específicamente por los diputados de ese momento. ¡No, patria, sí! El diputado Héctor Rodríguez también decía que los argumentos para ese entonces en la oposición venezolana era reformar específicamente puntos que tocaban convocatoria de las sesiones, permitir la modificación de la orden del día y el tiempo de intervención de los diputados, específicamente los artículos 45, 57 y 73 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. El diputado Héctor Rodríguez también hacía un llamado a la paz ante los constantes actos violentos de la oposición venezolana al encadenarse en la sede de los Consejos Nacional Electoral y el llamado que hiciera también la oposición para el día miércoles movilizarse por todo el país. Escuchan ustedes entonces un llamado a la paz será lo que hacía el diputado Héctor Rodríguez en nombre de todo el bloque parlamentario de la patria. Esta es la información hasta el momento. Continúe con más de Venezolana de Televisión.